¿Sabes si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corten! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta, ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si usted tiene prestavista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corten! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corten! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! ¿Usted que estaba pensando en vender su casa? Y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! ¿Cómo lo escucho? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. ¡Cero dólar! ¡Gratis! Contamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. ¡Sí! ¿Qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Ey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa. Y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carreras y soy su real estate aquí en Las Vegas. Y hoy, hoy vamos a hablar entre usted y yo de cómo buscar casas aquí en Las Vegas con un real estate. Sea cual sea el real estate, bueno, mi trabajo es real estate. Mi trabajo es ayudarle a usted a encontrar la mejor casa aquí en Las Vegas, en el área de Las Vegas. Para eso es lo que tengo licencia. Aunque si vive en otros estados, también tenemos otros real estate allá con los cuales puedo estar recomendando. Pero bueno, hoy el tema de hoy, el tema de hoy es encontrar, ayudarle a encontrar casas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que usted hacer cuando llega a un real estate? ¿Cuáles son los pasos que tiene que ver? Y bueno, más bien, ¿cómo funciona este software que utilizan los real estate? Y por supuesto que hoy tenemos algunos regalos para aquellas personas que nos siguen y han puesto sus números. Así que busque por ahí producción. ¿Cómo pueden ganarse un regalo? Y aquí tenemos parte de nuestros regalos que se puede estar ganando usted. Y lo único que tiene que hacer es poner tres números del 1 al 75, como tenemos ahí, como les digo. Tres números del 1 al 75. Nos ponen sus comentarios acá, si usted está viendo esto por primera vez. Si usted es una de las personas que día a día nos sigue, pues ya sabe lo que tiene que hacer. De hecho, ya tenemos muchos números ahí de personas que siempre nos siguen. Si vamos a la parte de los alumnos para ver quiénes están ahí con nosotros hoy. ¿Qué se puede ganar? Eso que estaba viendo en pantalla solamente por estar en Facebook y compartir, porque también va a estar aprendiendo. Porque este programa es de aprender y ganar. Y bueno, vamos a ver, así que ponga sus saludos. Voy a ver quiénes están conectados por ahí. Así que tenemos, 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 tenemos. Primero vamos a ver los top. Los top de Haiti y de Magallanes, que siempre están como top fan. Zaira y Giselle, que siempre también están con nosotros. Zaira, vamos a enseñarle a Zaira luego, porque de la forma que lo tiene Facebook en este momento, es que creo que la persona se tiene que agregar como top fan. So, Zaira, te vamos a, te vamos a enseñar. Yo creo que Haiti lo hizo ella misma. Haiti está experta en este tema. Pero bueno, Zaira, te vamos a decir cómo lo puede hacer después, te vamos a llamar. Tenemos a Lisset, que nos está ayudando hoy a, va a ser una de las personas que nos va a estar sacando el bombo. Mi esposa y bueno, parte de nuestro equipo de trabajo. Marlon Núñez Espinosa, buenas tardes, nos está diciendo por ahí, buenas tardes. Misery Roldán, que compró casa con nosotros. Tenemos por ahí, quién más tenemos. Manuel Molina, que su mamá compró casa con nosotros. Y bueno, siempre está conectado. Gracias, Manuel. Saludos a la familia. Tenemos también a Gustavo, que ya puso sus números. Rosa Solzano, también puso sus números. Neida Matos, saludos Neida, que siempre también nos está dando muy buenas recomendaciones. Y está siguiéndonos. Pues saludos, un beso grande acá de nuestra familia. Heisis Aguirre, que puso sus números también. John Francis, yo creo que ese John es mi amigo. Yo creo que, si es el mismo John que conozco, no distingo bien la foto. Déjame ver. Creo que estudió conmigo en la primaria, en Cuba. Yo creo que ese es ese John, del que está acá, me dice. Good love, buddy. Y ya, saludos. Bueno, espero que todo esté bien por allá, por Miami, que es donde está viviendo. Creo que en Florida, no estoy seguro. Trujano Estrellita, que ya puso sus números. Cindy, un beso, saludos. Gracias por estar conectado. ¿Quién más tenemos por ahí? Yelenis Moreno. Jorge Franco, saludos a Yelenis. Jorge Franco, también puso su número. Yelenis, pon tu número, asegúrate de poner... Ah, ya, 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 Yelenis no puso su número. Damilén Martínez. Saludos. Ocampo Marlenis, también ya puso su número. ¿Quién más, quién más que más? Ocampo Marlenis. Wendy Aguilar. Y Heide... Heide... O Heide... De Sada. Haide de Sada. Oh, Haide de Sada. Haide de Sada. Saludos a Olga Álvarez, también. Yus, Yunaise Aguilar. Ya puso, acaba de poner su número. Bueno, saludos a aquellas personas. Recuerden, recuerden, ya tenemos 24 personas comentadas. Por favor, compartan. ¿Por qué compartir? Porque al igual que usted, yo soy latino. Llegué a este país con el mismo objetivo que usted. Que me está mirando en estos momentos. Sí, de lograr el sueño americano de comprar mi casa y de ver cómo puedo salir adelante en este país. Hoy, en la mañana, tuve el privilegio de ayudar a una familia. Ayer en la tarde. Bueno, déjenme decir los de hoy, que acaba... Si ven mis videos ahí abajito, pues, si usted nos sigue, bueno, hoy tuvimos el privilegio de ayudar a la familia Campos. María Campos y su hijo José Campos, que acaban de comprar casas. O sea, si producción me los pone por ahí, después cuando tenga un chance, yo sé que esto no estaba planificado. Y también tuvimos la oportunidad de ayudar a Joel y su esposa, que compraron una casa. Ayer tuve la oportunidad de entregarle la llave. Así, así como lo ven, tantas personas no pueden estar equivocadas. Así mismo, como decía un spot televisivo que tenemos allá. Sí, esa es nuestra misión. Nuestra misión es aquí ayudarle a usted a encontrar la casa. Si usted está rentando y ya está cansado de botar dinero, como hoy, como nos decía José Campos hoy, que precisamente hoy estaba yo entregándole la llave. Y ayer le estaba la renta, la asociación ahí de la renta, donde estaban ellos rentados, pues, le había mandado una notificación que ya tenía que subir su renta. Y eso es lo que probablemente le esté por pasar a usted si todavía está rentando. Si usted es la persona que ya compró y quiere saber cuánto cuesta su casa, pues, nosotros damos esa información completamente gratis. Usted está en Facebook, precisamente me imagino que no está trabajando, aunque tenemos muchas personas que a veces están haciendo cuartos y están trabajando en su break y nos están mirando, pues, gracias, saludos por estar ahí conectados. Bueno, ahí tenemos también, está la Paloma conectada por ahí. Bueno, saludos a la Paloma. Bueno, ¿qué pueden hacer, Paloma? Escucha, porque no creo que hayas puesto tus números. Si es tu primera vez, está conectado y nos está mirando por primera vez, te puedes ganar un premio si vives aquí en Las Vegas. Y, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner tres números, su producción me lo pone por aquí arribita, tres números del 1 a 75. Y, bueno, ¿qué le pedimos para que se gane ese premio? Compartir. Usted no pierde nada. Usted va a ayudar a muchas personas que, a lo mejor, está mirando ahora su Facebook, comparta eso en su Facebook, compártalo en los grupos en los cuales está y le va a ayudar a muchas personas a, bueno, a poder tener la idea de cómo funciona esto de comprar una casa. Hoy me estaba diciendo José, el cliente que acaba de comprar con nosotros, que nos conoció por un video como este y por nosotros ponemos, por supuesto, las casas que estamos vendiendo y, bueno, él buscó orientación de cómo comprar su casa. No estaban preparados y fueron poco a poco, con la ayuda de nuestros prestamistas y de nuestro equipo de trabajo, pues, así pudieron lograr su sueño en realidad, pues. Saludos, gracias, bendiciones para aquellas personas que acaban de comprar casa. Pues nosotros... El video. ¿Cómo? El video está disponible. Ah, ya está. La producción nos está diciendo que el video está disponible y tenemos acá el video que acaba de salir de, bueno, de uno de nuestros clientes que acaba de comprar casa. Ese es el de hoy. Bueno, ahí me lo pones, por favor, un momentito. Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su Real Estate aquí en Las Vegas. Y hoy es llave time. Sí, llave time es el momento. Y ahí va a pasar un carro y me abasto ya. Pues, llámenos porque le vamos a estar ayudando. ¿Cómo le ayudé a estas personas que están adentro de la casa? Así que, síganme. Miren qué bonita la casa. Wow. ¿Quieren tener una casa como esa? Llámenme. Ahora les voy a enseñar a mis clientes. Así que, miren, miren la casa aquí está. Este es un barrio por acá por la Rainbow. Muy bueno. Bueno, miren qué casa. Esta es una casa que tiene todas las comisiones. Ya está remodelada. Les voy a presentar a mis clientes. Así que, síganme. Hola, Frank. Frank, saludos. Gracias por estar conectado. Gracias por darle like. Déjenme enseñarle a mis clientes. Ayer estuve, eh... Ayer estuve entregándole la llave a otro de mis clientes. Hoy estoy acá entregando la llave a estos clientes. Y que, bueno, claro, tantas personas no pueden estar equivocadas. Así que, si usted todavía está rentando y quiere saber qué necesita para comprar una casa, pues, llámame, que yo le voy a entregar personalmente la llave dorada, el símbolo del sueño americano, donde todos, eh... Donde todos los latinos que venimos acá a este país, bueno, uno de los sueños más grandes es tener la casa. Y le presento a mis clientes del Salvador. Así que, un aplauso grande para mi gente de Salvador que están por ahí, comparte, comparte a los latinos, que estamos entregando llave dorada y vamos a enseñar la botella, la botella dorada. Hola, hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí, María. Ay, ¿cómo estás, Juan Carlos? Estoy contenta muchísimo con él, porque he tenido en mi casa ya, pues... Gracias a Dios por él, pues, estoy aquí ya con mi casa, el sueño que yo... Sueño hecho realidad, el sueño americano. Estoy muy contenta. Bueno, aquí tenemos la botella dorada, ¿verdad? Aquí enseñaron a José la botella dorada, el sueño americano. La festejada. Que es el agradecimiento que hace nuestro equipo, porque no puede pasar un día tan importante como este, el día donde personas, latinos que venimos a este país a lograr, emprendedores que logramos, venimos a lograr el sueño americano, el sueño de trabajar humildemente e ir logrando paso a paso esto de tener su casa, tener una mejor vida, que por eso es que todos, todos los latinos llegamos a este país. Y bueno, gracias a Dios por darme ese pedacito de estar en sus coraciones, por ayudarles a ayudar a tener su primera casa en los Estados Unidos. María, 11 años en los Estados Unidos y esta es su primera casa. Trabajo en Belario. Trabajo, verdad. Saludos a mi gente del Belario ahí. Y si María pudo, ¿por qué usted no puede? María, María, cuéntele. Usted lleva 11 años aquí en los Estados Unidos. Gracias por darme la oportunidad de contar esta historia, porque así le inspira a muchas otras personas que como ustedes. Bueno, José, fue usted el que me... Yo encontré a porcarlo con ustedes sociales sin conocerlo. Y la experiencia ha sido muy buena, en la cual, pues, rápido, encontramos nuestra casa, que es muy bonita, nuestra primera casa, que pues, le agradezco a él. Mire que cocina, mamita. José, no me conocías, viste quizá que fue, un post de una casa, un video como este. Bueno, fue como un post, pues, verificando las casas y yo dije, pues, parece que está un mes mejor. Y después vi las entrevistas, vi tus anuncios. Entonces yo dije, pues, voy a tomar la decisión con él y pues, no me equivoqué. Y pues, aquí está muy bien. Esto es uno de los ejemplos de personas que no me conocían del Zapador. Yo soy cubano. Los dos tenemos algo en común. Llegar a este país a luchar con un sueño americano, tener nuestra propia casa, trabajar duro, porque todos los latinos lo hacemos, ¿verdad? Y, pero, por todo el trabajo, por video como este, por eso le digo gracias, porque así mismo es que uno puede comprobar, porque todo lo que se ve en internet, todo lo que se ve en Facebook, uno no puede estar... No sabemos quién es la persona. A lo mejor dices, te pintan una cosa muy bonita y después entonces otra, pero tantas personas no pueden estar equivocadas, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo, por eso le agradezco por haber confiado en nuestro equipo y por dar la oportunidad de dar esta experiencia con otras personas. Una historia muy bonita, me estaba diciendo su mamá antes de empezar, y gracias por dejarme compartir esta historia, es que su mamá llevaba 11 años acá en los Estados Unidos y ya lleva 11, casi 10 años trabajando en el Barallo. O sea que pudo haber comprado su casa hace mucho tiempo atrás, pero sin embargo, latino al fin, que la familia es lo primero, me conmueve y me dijo, Juan Carlos, no compré mi casa porque lo primero era mi familia y trajo a su hijo, a sus hijos primero, a su familia y entonces hoy está comprando. Y luego dice, no me arrepiento con Carlos porque la familia es lo primero. Y bueno, ahí hay otra persona que dice, Rubén Mancia, le está diciendo, Peter, congrats, man. Eso parece que el primero lo reconoce. Bueno, gracias. Thank you so much for all the people that try to congratulate my client. Today they are receiving for the first time the key for the first home in the U.S. So thank you so much for giving me my client that opportunity. And if you are looking to buy a house, please call me. My name is Juan Carlos Carrera. I'm a real estate here, Ms. Lyssen, in Las Vegas. So thank you, thank you so much for giving me, for my client giving that opportunity to share with you guys how is the process. Ahí está Liliana que dice, felicidad y gracias a todas aquellas personas que están felicitando a mis clientes que están acá. Hubo un momento muy importante para ellos. José veía videos como este y bueno, José, te imaginabas que estar acá ahora en esta parte del otro lado de la cámara, ¿verdad? Sí, un sueño realidad en el parque. Y me estoy agradecido con Dios y con el señor que me puso en el camino. Y yo también le agradezco a Dios porque primero Dios y después todo lo que uno quiera, ¿verdad? Así es. Así pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Algún agradecimiento a FATAMITA, ¿quieren agradecerme? Ah. Este, bendición también a Marta porque ella pues nos ayudó mucho. Y como yo no tenía mucha asesoría de todo, pues sí, sacar una casa, pues ella nos dio bastante la confianza y nos explicó. Pues ahí es donde yo tomé la decisión con ella, pues, y le agradezco mucho a ella también porque es buena prestamista para darnos la, pues, la... La paciencia y la confianza. La paciencia que nos dio de explicarnos bien porque yo no sabía nada de esta, yo tenía miedo de firmar, pero ella, pues, nos dio esa actitud de confianza. En ella la tuvimos y le agradezco muchísimo también a ella. Y pues, se están invitando, pues, a una, los voy a invitar a una reunión de Bucusa porque dice que les gusta, pero siempre de agradecimiento a ellos. Gracias. Mira. Y confíen en ellos, que ellos son buenos, buenos, Juan Carlos y Marta, pues, son buenos ellos, primero eso. Gracias, gracias. Y Pedro Emilio también, que fue la persona que la ayudó, que la ayudó a la casa. Sí, Pedro Emilio también, que estuvo con nosotros también encontrando casas. Este, nos ayudó bastante en el cuarto. Le mandamos un saludo, ya que no está aquí compartiendo esta celebración, ¿verdad? Pero, pues, le agradezco mucho a él. Bueno, esto es, eh, gracias por todos los comentarios a aquellas personas que felicitaron a mis clientes. Esto fue hoy en la mañana. Eh, no los voy a abrir. También tenemos a otro ayer, a otra pareja que por primera vez hicieron su sueño en realidad acá en Las Vegas, en los Estados Unidos. Y, eh, tuve el placer, ese fue el caso de Joel y su esposa, que también ahorita vamos a tener algunas imágenes, eh, para que ustedes vean y feliciten a esas personas que son latinos, al igual que ustedes, que llegaron a este país con la misma misión que yo llegué, que es el de lograr su sueño americano. Bueno, y por eso es que estamos aquí y por eso es, eh, que me, bueno, Dios, gracias por la bendición de ayudar, de darme la bendición de poder ayudar a esas personas que llegan a, que tenemos el mismo sueño. No importa de dónde sea usted, no importa de qué país, de qué continente, si su misión es de echar para adelante, eh, este país está para eso. Y, y bueno, aquí estoy yo para ayudarle a lograr esta, esta meta, eh. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, eh, qué van a aprender hoy. Hoy van a aprender, eh, para aquellas personas que, que quieren saber cómo es el proceso, cómo es el Real Estate, en este, en el estado de Las Vegas hay entre 14 mil a 18 mil realtors. Eh, bueno, les voy a dar, porque sea yo la persona que usted elija o sea otra persona, me gusta que el latino esté orientado, porque, bueno, si usted tiene su afinidad, usted a lo mejor no me conoce, me está viendo aquí por primera vez en este video, eh, de hecho, muchos latinos, eh, que me conocen por primera vez, eh, así como usted, eh, han comprado casa con nosotros, y bueno, son uno, esto es el caso de, acabo de enseñar de, ah, de José Campos, que acaba de comprar casa con nosotros, pero, eh, bueno, sea con quien sea que esté trabajando, les voy a enseñar, bueno, qué tiene que tener usted, y cómo trabajan los Real Estate, cómo trabaja el software que trabaja, ah, los Real Estate. Si usted quiere hacerse Real Estate, y quiere trabajar acá con el equipo de nosotros, pues, llámenos, porque le vamos a estar indicando de cómo hacerse Real Estate, porque lo que más me gusta de este, ser Real Estate, es que le puedo ayudar a muchas personas que comparten el mismo sueño que tuve yo cuando llegué a este país, de comprar mi casa, y a la misma vez, lo mejor que tiene Real Estate, es que cuando yo ayudo al comprador, no me tienen que pagar. ¿Cómo así? Pues, claro que sí, la persona que me paga es la persona que vende la casa, la persona que vende la casa, por supuesto, que compró un poco antes y ya le está sacando dinero a su casa, es la persona que paga, eh, la persona que, al ayudo a vender, y la persona que paga a la persona que esté comprando. Eso, eso de estar ayudando desinteresadamente, directamente, pues, eventualmente, claro que voy a estar ganando dinero, eh, pero ayudarlo y no cobrarle a la persona, eh, solamente yo, mi negocio crece de que esa persona se sienta bien con mi servicio, y yo poderle ayudar sin ningún interés, porque cuando usted se beneficia directamente, pues, o sea, siempre hay personas que tratan de aprovecharse de otra, y eso precisamente es lo que nosotros no hacemos, y, y nuestro, ayuda a todos nuestros clientes viene desde nuestro corazón, de, y todo el equipo de trabajo que trabaja con el equipo de Juan Carlos Carrera, ah, también sienten lo mismo. Así que, bueno, sin más, entonces, producción, estamos listos, vamos a pasar a, eh, el software que los real estate trabajan, eh, producción, unos cositas chiquiticos, y bueno, ahí, ahí va, esto, bueno, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Pum! Y con la magia de la televisión, de aquí, ahora, en el Facebook, y, bueno, todo lo que hacemos, bueno, esto es el software, el software, no hay un real estate que pueda tener más casas que otro, ¿ok? So, eso es lo que le digo a todos mis clientes, so, así que si usted tiene otro, a lo mejor es su primo, su mejor amigo, bueno, pero bueno, con esta información que va a estar recibiendo aquí, bueno, le voy a decir porque, eh, como esa persona le puede estar ayudando, producción, me tienes de aquí para allá y de allá para acá, aquí me dejas tranquilo, pum, pero bueno, ahí me hiciste buen tamaño esto. Esto, bueno, este es el software, como le decía, eh, de cómo buscan las casas los real estate, so, si se está haciendo real estate, y también usted es real estate, ahora acaba de agarrar su licencia, pues bueno, así es como aparece, aquí están los clientes, bueno, si vamos a buscar una, una, una casa, se busca acá donde dice Residential, so, eh, High Rise es como si fuera, se está buscando vivir en un edificio, ah, de los que tenemos acá en Las Vegas, ah, o si quiere, está buscando casas que son forples, o duplex, o, eh, depende, si quiere buscar tierra, bueno, cualquiera que sea, lo que esté buscando, eh, entonces, pues, nosotros podemos ayudarla. En este caso, la mayoría de los clientes de nosotros está buscando una casa por primera vez para vivir, bueno, ahí vamos a darle click. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar usted cuando está comprando una casa? Por supuesto, lo primero es que usted, eh, menos llames, eh, nosotros le vamos a estar orientando de qué tipo de prestamista o qué prestamista va a estar, eh, viendo. Todos los bancos son diferentes, muchas, yo tengo varios clientes que me dicen, miren, eh, yo, mi banco es World Fargo, so, yo voy a ir con World Fargo. Yo también tengo World Fargo, también tengo Banco América, tengo American Express, ah, eh, bueno, eh, tengo varios, US Bank, tengo varios bancos, eh, los cuales estoy registrado de, 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 bueno, como tengo mi negocio, por eso tengo varios, varios bancos para poder comparar, eh, sin embargo, ninguno de mis préstamos de casa lo hago con ese tipo de banco, porque ese tipo de banco se especializa, eh, con lo que tiene que ver con préstamos personales o préstamos de negocio. So, por eso, cuando estoy buscando, ah, comprar una casa, me busco bancos que me puedan ayudar, que se especializan. Bueno, Juan Carlos me dices, bueno, Juan Carlos, yo los que conozco estos, estos bancos, que son los bancos más grandes, y sí, Chase, eh, banco más grande, posiblemente Estados Unidos, del mundo, eh, Banco América, World Fargo, no, se especializan en lo que es, eh, más, más bien los, los, los préstamos personales, como decía, y de, y de negocio, pero, también, sin embargo, hacen préstamos de casa, ¿ok? Eh, y no son malos, tienen buenos intereses, pero, eh, el tema, este es el tema siguiente, casi todos los bancos tienen buenos intereses, hay unos que tienen un poquito más, un poquito menos, eh, pero, sin embargo, lo que pasa con, con esto es que esos bancos tradicionales, y como no se especializan en eso, no van a estar, eh, flexibles a poder ayudarlo de la manera que otros bancos, si, si se dedican a eso, y como así, de hecho, eh, conozco, eh, un prestamista, que tratando de ayudar a otros clientes, fue despedido de uno de esos bancos, porque, eh, no, no, las reglas, las reglas que tienen esos bancos, no voy a mencionar ni nombre, ni banco, pero, si, eh, si le digo que, por lo que hacen lo normal, que hacen nuestros prestamistas, de estar moviendo los números, para cuánto tiene que clasificar, que cuánto dinero tiene que poner, y ajustar los números, uno de esos bancos, que le acabo de mencionar, que son los más tradicionales, despidieron, porque para ellos, piensa que acomodarle el préstamo, y buscar la mejor opción, eh, no está entre las cosas que tienen que hacer, eh, los, los, los prestamistas, entonces, bueno, boom, por eso es que la mayoría de los prestamistas, si usted no clasifica, puede ser que a mediados de la transacción, se le caiga el préstamo, porque ellos no, eh, no te verifican, la forma tradicional, no, no es como es, eh, bueno, por lo general, nosotros conocemos varios bancos, tenemos los bancos que le pueden estar prestando dinero, para si usted no tiene todo el dinero, eh, que compre casa por primera vez, so, hay bancos que tienen programas de ayuda para primeros compradores, y si usted es primer comprador, eh, y va a un banco de, eh, o el Fargo, Banco de América, a lo mejor no tienen esas ayudas que pueden recibir, so, así que les recomiendo que siempre llame a un real estate, que, eh, nosotros, por lo menos yo tengo varias relaciones con diferentes bancos, y sé, según el caso de usted, a cuál lo va, a, a cuál lo voy a mandar, porque diferentes personas tienen diferentes características, muchas veces, a veces los clientes me dicen, eh, Juan Carlos, pero mi amiga del trabajo, no me puedes decir cuento, porque mi amiga del trabajo gana lo mismo que yo, y la acaban de clasificar para 250, ¿cómo usted me va a decir que yo puedo clasificar para 200? En primera, yo no soy el, el prestamista, yo soy el real estate, mi función como real estate, es una vez que usted tenga un préstamo, ayudarle a encontrar su casa, pero, como tengo tanta experiencia, con tantos bancos, pues más o menos tengo una idea de lo que va a, a clasificar, y, eh, lo recomiendo a, a algunos bancos. Ahora, yo nunca les voy a decir para cuánto va a clasificar, ojo, voy a rectificar ahí, pero, eh, los mando con los prestamistas y ellos le dicen, más o menos, puede clasificar para tanto. Eh, ahora, eh, ¿qué, qué hay con esto de clasificar? Esta persona que me dice, bueno, tengo mi, mi compañera de trabajo, que acabo de comprar, gana lo mismo que yo, ¿y por qué ella clasifica para 250? ¿Y por qué yo no? Si ganamos lo mismo, trabajamos en el mismo lugar. Bueno, ahí hay varias cosas que usted tiene que saber. Primero, que posiblemente su amiga o su compañera de trabajo, eh, utilizó un co-signer, una persona que la ayudara con el ingreso. Eh, o, también tiene que tener en cuenta de que a lo mejor su amiga tiene mejor crédito que usted, pero el crédito no le hace. El ingreso es quien le hace, eh, que le aumente la cantidad para que va a trabajar. Bueno, a lo mejor su amiga clasificó con su esposo y su esposo también tiene un buen trabajo y entonces por eso, por eso que entre los dos pudieron comprar la casa. El crédito lo que le ayuda es para, eh, para que tenga mejor interés también. Si tiene mejor interés, su pago también puede salir un poco más bajo. Pero estamos hablando de un, de un, más o menos 100 dólares. Pero el peso grande está en para cuánto, eh, usted puede clasificar. Eso depende de su ingreso y de sus deudas. ¿Cómo así? Claro que sí. Pues si a lo mejor usted tiene un carro que está pagando 600, eh, al mes, pues eso es lo que va a tener en consideración los bancos. Si usted está, eh, pagando un, un carro, solamente de 200 dólares, pues entonces no es lo mismo la clasificación se baja. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que usted gana, eh, 4 mil dólares, eh, al mes. Bueno, los bancos le van a dar la mitad aproximadamente. Puede variar entre un 45 o un 55 por ciento, quizás menos. Pero por lo general la mayoría de las personas un 50 por ciento. Ellos le llaman DTI, eh, Day to, bueno, ahí en esa, en esa, Day to, Ratio, el Ratio, ¿cómo le llame? Day to Income Ratio. Algo así. Entonces, bueno, ellos van a, anyway, ellos van a buscar y van a darle el 50 por ciento, eh, aproximadamente de lo que usted gana. Entonces, si usted gana 4 mil, pues, por supuesto, usted tiene que comprar alimento, usted tiene que vacacionar, y ellos saben que eso puede pasar, pues si le dan un préstamo con todo lo que usted gana, pues lo más probable es que usted pierda la casa pronto, pues. Entonces, por eso es que ellos, eh, solamente le dan la mitad aproximadamente de lo que, de lo que usted ingresa a su, en su salario, ¿ok? Entonces, vamos a esos 4 mil, tenemos entonces 2 mil, y de ahí, entonces, de esos 2 mil, vamos a estar sustrayéndole todo, eh, lo que, lo que usted tiene de deuda. Si tiene un carro de 600, pues le va, entonces ya no es clasifica para 2 mil dólares de pago mensual, sino que para 1 mil 400, y así las tarjetas de crédito no van a ver, no importa que usted tenga una deuda de 3 mil, van a ver solamente el mínimo que usted paga. Entonces, si usted quiere sacar más o menos su cuenta, de cuánto usted puede estar, eh, clasificando, o para cuánto. O sea, ahora la tarea del prestamista va a ser, bueno, tengo 1 mil 400 dólares que puedo gastar, para cuánto es esa casa. Entonces, siempre, eh, hay que ver paso por paso qué es lo que usted, eh, pueda clasificar o no. Entonces, eso es una tarea de los prestamistas, se lo dejamos, usted llámenos, y nosotros le vamos a, a, a decir cuál es el mejor prestamista. Entonces, vamos al, al pollo del arroz por un pollo. Esto es lo que hacemos nosotros los real estate, y qué es lo que hacemos es buscar la casa. Entonces, aquí como ve, eh, dice el precio. Vamos a poner que usted está clasificado para 300 mil. Wow, eh, qué bien, chévere, porque ya las casas están subiendo de precio. Entonces, bueno, vamos a buscar una casa de, eh, 300 mil o menos, ¿ok? Cuando un real estate le pone 300 mil o menos, pues entonces le va a salir hasta la casa que vale 50 mil. Eh, que ya no hay casas que valen 50 mil, pero puede ser que haya cash. Entonces, es importante para aquellos prestamistas que dicen, bueno, ¿por qué me manda casas que no, que son cash, y yo no puedo comprarlas, ¿para qué me las manda? Bueno, eso es su real estate, tiene que tener en consideración qué tipo de préstamo tiene. Y estoy seguro que usted, que nos está mirando, que compró, o que está comprando, nos está diciendo, bueno, en ocasiones me mandan casas que son cash. Pues si usted tiene un préstamo convencional, o tiene un FHA, su real estate, tiene que poner acá, eh, qué tipo de préstamo. Y acá tenemos nosotros, eh, buscar financiamiento considerado, y buscamos un, si en el caso de usted es convencional, pues convencional, si fuera FHA, fuera FHA. En este caso voy a poner un convencional, porque esto es un ejemplo que estamos poniendo acá. Ajá. Eh, si a usted le gusta, vamos a decir que a usted es como yo, que le gusta una casa de un piso. Eh, tiene la opción de poner una casa de un piso. Ahora, a mí me gusta la casa de un piso, pero si hay una casa bonita, y tenga todas las condiciones, y que son dos pisos, pues la voy a considerar también. Pero, si nada más que pongo que voy a utilizar casas de un piso, pues nada más que me van a salir casas de un piso. Pues, entonces le, 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 le aconsejo que no le diga a su realtor, hoy yo solamente quiero casas de un piso. Dígale cosas que realmente usted, si no es así, no, eh, va a comprar la casa. Por ejemplo, eh, yo, en mi criterio de buscar la casa, yo busco como mínimo tres cuartos. Como mínimo tres cuartos. Ah, yo tengo mi oficina, mi casa, pues entonces, eh, tengo que buscar una casa de tres cuartos. Entonces, aquí donde están los baños, voy a poner, ah, y los cuartos, voy a poner tres cuartos o más. Y voy a poner, eh, dos cuartos o menos. En Cuba, mi familia vivía hasta a los 20 años, y solamente teníamos un solo baño. Ahí o hacíamos cola, o, eh, o ya teníamos la confianza. Yo podía ver, eh, bueno, esto iba a entrar en contradicción con muchas cosas. Entramos dos o tres a la misma vez, mi mamá se bañaba y iba a la misma vez. Esto, pero bueno, aquí tenemos la oportunidad, gracias a Dios, bendecidos por este gran país que nos ayuda. Tenemos, que podemos tener más dos baños. Por eso, no quiero tener, eh, eso mismo que pasé en Cuba, eso, voy a poner dos baños o más. ¿Ok? Entonces, eh, el año, bueno, si usted es como yo, que está buscando una buena oportunidad, está buscando casas que a lo mejor puede ser que tenga piscina o no. Mi primera casa la busqué con este criterio, de que tuviera piscina, porque venía con ese sueño americano. Para mí, tener una piscina era un privilegio, una cosa de que solamente en películas había visto eso. Pues seguramente a lo mejor usted también, eh, tiene ese caso. Eh, bueno, entonces, en este momento cambié de idea, ya, ya, ya veo que tener una, una, una casa con piscina, pues, pues, tienes que limpiar o pagar algo. Entonces, bueno, cualquier que, cualquier que sea el caso, eh, yo disfruto limpiarla de vez en cuando, a veces no tengo el tiempo. Pero bueno, usted tome en consideración, si usted tiene tiempo y le gusta, como me gustaba a mí, pues, eh, ponerle ahí que sea dos baños y que tenga piscina. Si le pone piscina, pues, no le va a salir la casa que no tiene piscina. Por lo tanto, yo le recomiendo no poner que tenga piscina o no. Si usted, como yo, que le haga lo mismo que sea con piscina o si no, porque a lo mejor está dejando de ver una casa que está muy buena y después en el futuro usted tiene más dinero y le puede hacer la piscina. O en el futuro se puede comprar una casa con piscina. Entonces, otra cosa en considerar que no le recomiendo que ponga es el garaje. En ocasiones encontramos casas que el garaje está convertido en piscina. So, ya yo, no, ¿qué acabo de decir? El garaje está, ya vi que profesor se estaba riendo. Dije, algún disparate, dije yo aquí, que la casa está, el garaje está convertido en una efficient, eso es un estudio. Entonces, ahí tiene la oportunidad de ustedes rentar parte de la casa y su pago no le sea tan, tan caro. Bueno, entonces, bueno, por lo tanto, en la piscina pues lo dejo en blanco, no lo pongo. Y en garaje también lo dejo en blanco. Si usted no requeridamente tiene que, o mi casa tiene que tener garaje, porque si ya tiene tres cuartos y el garaje fue un cuarto cuarto, que lo tengo para una sala para rentar o para un espacio para jugar billar, lo que sea. Bueno, a lo mejor si le pongo que tenga garaje, pues no le va a salir ese tipo de casos. No, tenga en cuenta esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A mí me gusta no poner ni repo, ni churcel, ni forecloshe. ¿Por qué? Porque la mayoría de las casas que están en churcel, bueno, ¿qué cosa es una casa churcel primeramente? Churcel es una casa de una persona que está perdiendo la casa, la quiere, en inglés es churcel, en español es venta corta. Entonces esa persona ya no puede pagar más la casa, pobre que perdía, porque perdió el trabajo, por cualquier cosa. Y entonces trata de venderla porque puede quizás venderla y no perder la casa así. A ver, pues la está perdiendo, pero ¿cómo explico? Porque ahora le voy a explicar qué cosa es un forecloshe, que es parecido, pero eso ya el banco ya la quitó. En el caso de churcel, usted la puede vender y la deuda es pequeña, no le puede sacar equity a la casa, es decir, que no le puede sacar dinero a la casa. Entonces con el churcel la está perdiendo, pero no es tan grave como el forecloshe. Vamos a ponerlo así, entre el churcel es mejor que usted vende la casa, aunque te lo venda un poquito por debajo del precio de encuentro, que el forecloshe. So, esa es la diferencia. Lo que pasa con esto es que el forecloshe es cuando ya el banco ya se la quitó. Y ya usted lo pudo, ya no le pude sacar nada y entonces la deuda es muy grande. Con el churcel, vamos a decirlo por otra forma, la deuda con el banco va a ser más chiquita o posiblemente el banco no le vaya a tener que dejar deuda al banco. Con el forecloshe, ya la perdió, ya le digo, el banco ya la tiene, se la quedó, usted no tiene ningún derecho a esa casa. Bueno, sea lo que sea el caso, esta casa se demora. Usted está en un proceso de entregar los papeles al banco, el banco lo tiene que aceptar, después el banco tiene que aprobarlo y se demora entre, puede ser tres meses o puede ser, no sé, tengo el caso de, uno de nuestros prestamistas compró una casa en Chorcel que duró más de un año. Y bueno, casi que, no sé si fue un año o dos años, no estoy seguro. Pero bueno, estuvo tanto tiempo y cuando iba a comprar, pues, después ya no fue el precio que estaba de inicio, como también el mercado había subido, pues, le subió también un poco el precio, pero todavía le daba negocio. Y bueno, puede durar tanto. Si usted está comprando o quiere comprarla en este momento, pues no le recomiendo estar buscando en eso. RIPO es la casa que ya sí terminó todo el proceso con el banco y bueno, ya esas casas casi siempre están deterioradas y demás. Dura mucho el proceso de esto, puede durar desde uno, dos, tres meses hasta uno, dos años y puede ser que no se le dé el caso. Puede ser que el banco al final no se lo apruebe y usted termine no comprando. Si usted está queriendo comprar una casa por primera vez, pues no le recomiendo comprar eso, siempre se lo pongo a mis clientes. Entonces, vamos a pasar a la parte, el año de la construcción, hay casas viejitas. Mi primera casa era de 1970 y pico, una casa relativamente vieja, pero mi prioridad, mi prioridad estaba en que tuviera piscina, que fuera grande. Por eso pude rentarle a los inquilinos y pude hacer, y ahora por eso no pago casa, esa primera casa se paga sola. La persona que vive en el estudio de la casa que le hice, es la persona que está pagándome la casa completo a mí. Y de hecho, me da dinero porque, bueno, es otro tema, otro tema de refinanciamiento que hice y ya mi pago de la casa es menor ahora que el que paga la renta. Es una de las oportunidades que, bueno, yo les puedo estar enseñando una vez que compra casa de nosotros, les vamos dando seguimiento y les vamos explicando cuándo puedo refinanciar. De hecho, ahora Osmar, uno de nuestros clientes, está refinanciando y bueno, está en ese proceso. Entonces, bueno, la otra parte es el área. Yo creo que hay muchas otras cosas que podemos ver, pero estas son las cosas más importantes que tiene a la hora de ver y tener en cuenta de ver casas. Entonces, vamos al mapa. Esto es lo otro más importante que usted tiene. Si se dan cuenta, mire, hay casas por aquí y por allá, por Perú, que usted a lo mejor no quiere estar viendo, pues su realto le tiene que buscar dónde es que quiere que ver. Ve, aquí está, ve, hay casas por donde quiera y usted no quiere estar viendo casas, enamorarse de casas que no tienen que estar en Las Vegas. Bueno, lo primero que hacemos nosotros es buscar y seleccionar acá, acá en Las Vegas, donde usted puede ver, usted puede ver, pero mire cuántas casas hay. Si se fijan en el número acá, tenemos 2.092 casas, 2.220 casas, que vinieron con esos criterios que nosotros estamos. Usted no va a poder ver tanta cantidad de casas. Es imposible que usted vea tanta casas. Entonces, vamos a tener que restringir y vamos a tener que restringir por lugar. Entonces, por ejemplo, a lo mejor usted es una de las personas que le gusta vivir en Summerlin, o a lo mejor a usted le gusta vivir en Henderson, o a lo mejor recuerde que a lo mejor no quiere ver tantas casas. Porque si vamos a buscar una casa, por poner un ejemplo, para qué va a perder tiempo usted, vamos a ver los resultados que tenemos aquí y vamos a buscarla por, mira, hay una casa aquí de 67.000 dólares. Pero, ¿realmente es lo que a usted le gusta? Mire, aquí tiene que construir esta casa desde cero, ¿ok? Mire, no es un mal negocio esta casa en 67.000 dólares, a lo mejor. Bueno, si se mantiene conectado, les voy a estar enseñando, mire, esta casa se ve muy bien. Hay que ver dónde está, pero mira, si usted tiene inversión y tiene dinero cash y quiere ver esta casa, definitivamente se la puedo enseñar. Pero, me está diciendo Producción por A que es tiempo de rifa. Y si usted no le ha dado like o ha compartido este video, pues no se puede estar ganando uno de nuestros premios. Así que, tenemos 31 personas conectadas. Por favor, comparta para que otras personas puedan ver. Y vamos a seguir conectados para ver estas casas, para enseñarles cómo encontrar ese buen negocio, cómo buscar una casa. ¿Qué tiene que hacer para buscar un buen negocio? O si está buscando una casa bonita, bueno, cualquiera que sea el tema, manténgase conectado. Pero, por favor, comparta, comparta. Y si se comparte, le vamos a estar dando estos premios. Estos premios, ¿cómo se los va a ganar? Ponga tres números del 1 al 75. Si pone tres números del 1 al 75, se va a poder estar ganando estos regalos. Cortesía de una de nuestras prestamistas, de Marta Torres. Hoy no pudo estar acá con nosotros. Bueno, entonces, bueno, si tiene alguna pregunta, por favor, póngalo ahí en su comentario. También le vamos a estar respondiendo las preguntas en vivo. Este programa es en vivo. Así que, si tiene preguntas, pues déjanos saber. Y ponga tres números. Tres números del 1 al 75. Y, por supuesto, comparta, comparta. Entonces, producción, vamos a pasar. Es tiempo de rifa. Es tiempo de bombo. Entonces, ponga sus tres números. Si usted se conecta por primera vez, tres números del 1 al 75, les va a llegar a... Y tenemos hoy a nuestra modelo. No la estés mirando por ahí porque es mi esposa. ¿Ok? Así que, mírala con ojos buenos. Entonces, bueno, Lizeth, ¿qué tienes para nosotros hoy? Bueno, para hoy tenemos dos juegos de conviertos de 20 piezas cada uno. Tenemos un juego de vasos de 16 piezas y unos vasos que vienen muy bien para ahora, para el verano. Para hacer jugos de frutas y refrescarnos un poquito al lado de la piscina. Es lo que tenemos para el día de hoy. Ok. Entonces, bueno, por lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Poner tres números del 1 al 75. Tres números del 1 al 75. Ya tenemos bastantes personas, ¿verdad? Por favor, me pueden pasar por acá la computadora para ver quién es... Ella tiene que poner ahora... Dar la vuelta. Ah, pero yo quiero que ya empiece a dar vueltas. Solo tiene que poner eso por acá. ¿Ok? Así que pasame a la computadora. Ok. Acá tenemos... ¿Qué número les voy a estar diciendo? Acá tenemos las personas que están conectadas. Entonces, lo que Lisset le está dando vueltas a esto, les voy a decir los números que están... Ya casi no hay... Miren para esto. Ya casi no hay espacio. Déjenme decirle a las personas cuáles son los espacios que están conectados. Lisset, ya si quieres empieza en lo que tú le estás dando vueltas a esto. Producción. Me pone Lisset, por favor. Yo te digo que Producción a veces se duerme en los labreros. Entonces, dale, dale, dale el número ahí. ¿Qué número nos queda? Nos queda el número 1. Está vacío el número 1. Nos queda el número 4, el número 6, el número 12, el número 24, 29, 31, 32, 39, 40. Estos son los números que están vacíos. A el 42, 45, 47, 51, 56, 59, 61, 62, 65, 66. ¡Sácalo! ¡Tambores! Dale, a una, a la dos y a la tres. Y el número ganador es... ¡Pum! ¡67! Y tenemos a Olga Álvarez. ¡Felicidades, Olga! ¡Felicidades! ¡Un aplauso! En este caso, bueno, mantén esto por acá. En este caso, si Olga no está, para aquellos que se están conectando, estas son las reglas del juego. Y si Olga no está, le vamos a hacer un conteo del 1 al 10. Y si... Aquí el que vale y el que gana es que se mantenga hasta el final. El que quiera aprender, el que quiera ganar. ¿Ok? Si Olga no está, pues le vamos a hacer un conteo. Así que, si Olga está, mi asistente, por favor, mándenle un mensaje a Olga. Aquí está, aquí abajito está su nombre. Olga, si estás conectada, por favor, díganos, estoy aquí. ¿Y qué quiere? Me pone, por favor, producción, una imagen chiquitita por acá de los regalos. Para saber qué es lo que quiere. Bueno, aquí dice Olga, aquí estoy, aquí estoy. Perfecto, Olga, bueno, ¿qué quieres? Producción. Producción, dime, ponme ahí, por favor, ¿qué tiene Olga para hoy? Para que Olga elija. Olga, tenemos por ahí, Lissé, háblale. ¿Qué tiene? Entonces tenemos, ¿qué tiene, Lissé? Tenemos por acá dos juegos de cubiertos. Tenemos unos vasos para cubos veraniegos y otros vasos que son un poco más finos para la casa de 16 piezas. ¿Qué quiere Olga el día de hoy? Esto recuerde que es en vivo y en directo. Recuerde compartir porque dicen que el comparte se lleva la mejor parte. Entonces, Olga, ¿qué quieres? Olga, espero que ya Olga Álvarez haya compartido. Recuérdese que esto es uno de los requisitos porque así otras personas también pueden ver este video. Olga, entonces, espero que hayas compartido. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres de estas cosas que tenemos para ti hoy? Ponle producción. A lo mejor, Olga, es como mi mujer que se demora para comprar. Dice, ¿qué me compraré? Como del cuento de la cucarachita Martina. Dice que los vasos, pero hay dos tipos de vasos. Están los vasos que parecen piña y están los vasos de la caja grande blanca abajo. 16 vasos. ¿Cómo? Está la... El juego de 16. Enseña, mira, son cuatro, arriba son cuatro, ¿no? Sí, es un juego de 16 y otro de cuatro. ¿Cuál quiere, Olga? Ok, y mira, aunque no lo vea porque son transparentes los absorbentes, también tienen absorbente estos vasos de arriba. Dice Sorangel por ahí. Saludos al mejor productor, Hansel. Saludos, producción. Después de todo, producción es bueno. Nosotros lo regañamos acá porque... Pero producción sin producción no pudiéramos hacer esto. Entonces, Olga nos decide qué quieres. ¿Qué tipo de vasos? ¿El de arriba o el de abajo? Se acaba de conectar Judy no darse. Es el huevo de barso. El huevo de barso. Judy que compró casa con nosotros. Saludos a Judy. Pon tus números por ahí. Judy, nos queda poco. De 16. Felicidades, pues. Entonces, un aplauso para Olga que acaba de comprar. Que... Amén, que padre, que padre. Que chaval. Ya voy, estoy. Dice Olga. Dice la posición que va. Acá está. Acá está. Ay. Acá está el huevo de barso que se acaba de comprar. Permítese. Se va a comprar. Se va a comprar. Se va a comprar. Gratis, gratis. Gratis. Que es lo que tienes que hacer, Olga. Oiga, tienes que llamarnos. Manejanos un mensaje con tu número de teléfono para que pases por nuestra oficina. Y puedas estarte llevando estos vasos completamente gratis. Solamente por estar conectado acá con nosotros. Y por seguirnos y darnos like, compartir estos videos. Aquí tenemos Judy. Judy se acaba de conectar. Manténgase porque tenemos otro premio más. Que vamos a estar... Que vamos a estar al final. Repartiendo. Pero por ahora producción. Estábamos hablando de cómo elegir su casa. Y bueno, mira. Esta casa es de 60 mil. De 67 mil dólares. Una casa de dos pisos. Ahí vamos a ver los detalles. Que a lo mejor usted estaría interesado en comprar. Entonces, al parecer, esta casa se puede... Nosotros hicimos un programa. Mira, 67 mil dólares. Vamos a entrar en esta casa. Esta casa fue vandalizada. Bueno, estas cosas no las pueden estar viendo ustedes. Bueno, estas cosas... Déjame ver. Tiene 35 fotos. Vamos a ver. Mira, pegada a las montañas. Mira esta casa. Oh my God. Fue destruida completamente. Pero bueno. Al parecer, debe costar mucho dinero. Y está pegadita a las montañas. Miren. Esa fue una muy buena oportunidad quizás para usted. Es de comprar este tipo de casa que ha sido vandalizada. Y le puede sacar un buen negocio. 67 mil dólares. Esto... Bueno. Si quiere... Si quiere saber cuánto cuesta y los detalles. Mira, hay que hacerle bastante cosas. Pero si usted es una de las personas que tiene dinero y quiere invertir. Pues quizás esta casa la puede comprar y la puede revender. La puede arreglar. De eso se dedican muchos millonarios. De hecho, los que más dinero tienen en estos momentos en este país son personas que se dedican al real estate. La cosa es que compran casas en descuento. Las reparan y las revenden. Pero tiene que clasificar. De hecho, las mansiones, las casas más caras son pegadas a las montañas. Miren. Por ahí puede ser que las casas sean mucho más caras. Si quiere saber más detalles sobre esta casa, nos puede llamar. Pero bueno. Vamos a seguir con la idea de este video. Que es el de ver cuáles son los detalles que tiene que ver. Estaba diciendo que bueno. Después, a la hora de elegir. Aquí en este caso tenemos 2.220 casas. Imagino que va a ser muchas casas para usted ver. Le aconsejo que se concentre entonces en ver cómo reducir esa cantidad de casas. Una cosa es que podemos volver atrás y ver los criterios. Entonces, en este caso pusimos de 300 mil para abajo. Como me parecen tantas casas, vamos a poner, por supuesto. Yo no quiero, quizás usted no es de lo que quiere estar comprando una casa esta destruida. Y volviendo a la que quiere una casa que ya esté. Porque a lo mejor usted no sabe de construcción. O a lo mejor no tiene el dinero porque para comprar estas casas construidas tiene que, otro tipo de préstamos tiene que clasificar. Y bueno, ya me imagino. Vamos a poner entonces entre 200 a 300 mil dólares. Entonces, bueno, ya se nos redujeron las casas a 2011. Pero todavía me parece que son muchas casas. Entonces, vamos a elegir. Y hay diferencia. Hay diferencia muy grande entre casas de 200 mil a una casa de 300 mil. Y se los voy a enseñar ahora mismito antes de cambiar el criterio. Vamos a buscar la casa. Vamos a buscar casas que valgan 200 mil. Y si vamos al resultado. Vamos a poner acá este criterio acá que nos van a salir todas las casas. Como ven, 2,011 casas que nos van a salir. Entonces, mira. Todas estas casas están en 200 mil. O vamos a comparar una casa de 200 mil. Y después vamos a buscar casas que están en 300 mil. Y usted me va a decir. Vamos a decir que usted está aprobado por 300 mil. Y bueno, por supuesto. Si usted está aprobado por 300 mil. Tiene buen salario. Y está buscando casitas mejores. Pero bueno. Vamos a ver. Por supuesto. Usted quiere también saber. Cuánta diferencia hay entre una casa de 200 mil. Porque el pago mensual. Va a ser de muchas gran diferencias. Una casa de 200 mil. Estamos hablando entre 1,100 a 1,300. 1,400. Depende del caso. Y una casa de 300 mil. Porque estamos hablando de. Por alrededor de los 2,000 dólares al mes. Entonces, bueno. Por supuesto. Nadie quiere pagar de más. ¿Verdad? Vamos a ver las casas de los 200 mil. ¿Cuáles son? Mira. Entonces, estos son los tipos de casas que podemos encontrar por los 200 mil. En el área de Las Vegas. Así que si usted está buscando casas en estos momentos. Bueno. Esto es lo que más o menos va a estar encontrando. Con casas. Repito. Estas son casas convencionales. Mira. Esta tiene el piso. No está tan mala. Tiene el piso hecho. Tiene su chimenea. Bueno. Tiene su cocinita. Tiene su piso un poco antiguo. Antiguo. Pero. La cocina hay que hacerla. Hay que remodelarla. Pero bueno. Me imagino que la persona. Vamos a ver los gustos de la persona que está buscando por 300 mil. Sea completamente diferente. Vamos a pasar un poco rápido. Les disculpen que lo estoy pasando. Pero para objetivos de este video. Solamente quiero llevar a los puntos. Son de las casas estas antiguas. Estas casas. Debe estar. Ve. Como son de ladrillo. Son casas construidas por 1960 para abajo. Me imagino yo. Pero tiene buen patio. Mira. Estas son las casas que si usted aquí está buscando buen patio. Estas son las casas que tiene que estar buscando. Esta casa son 200 mil. Y esta es la fecha de 1963. No me equivocaba. Lleva 19 días en el mercado. Y bueno. Estas son informaciones que nosotros se las podemos dar. Es bueno saber a la hora de negociar. Si usted quiere buscar que le ayuden. Que su real estate le ayude con sus costos de cierres. Este es. Siempre le aclaro a todos mis clientes. Si usted quiere. Necesita. En estos momentos. Es muy buen momento para negociar con los costos de cierres. El año pasado. Hubo un programa. Le daban 20 mil dólares a la persona. Todavía hay programas que daban 20 mil dólares. Pero no tan buenos como este. Por ejemplo. También vemos el programa de la culinaria. Si usted es de la culinaria. La culinaria le puede dar hasta 20 mil dólares. La diferencia. Que estos 20 mil dólares. Usted lo tiene que devolver para atrás. Pero es muy bueno. Porque de estar botando dinero en renta. Pum. Si su casa. Vamos a decir que al final. Su casa sube 100 mil dólares en equity. Bueno. Tiene que devolver 20 mil dólares para atrás. Mejor ganarse 80 mil. Que no ganarse nada. Y botar su dinero en renta. ¿Verdad? Ese es un punto de vista que usted puede. La culinaria sigue siendo un muy buen. El programa. Si usted es de la culinaria. Llámenos. Para decirle. Que tiene que hacer. De como ganarse esos 20 mil. Pero. No importa que lo tenga que devolver. Pero puede ganar su. La primera casa que yo me. La primera casa que yo me compré. Ya tiene 150 mil dólares en equity. Vamos a decir que yo hubiera utilizado la culinaria. De 150 mil. Ahora me estuviera ganando 130 mil. Hello. Sigue siendo un buen dio. Entonces. No mire. A veces siempre hay personas. Oh. Pero. Que critiquen al programa. Porque dicen. No. Porque. Ah. Pero es que tienes que mirar para atrás el dinero. Y. Ok. Whatever. Tienes que ganar dinero. Y no ganas la misma cantidad. Pero ganas menos. Pero. Si usted se mantiene. Usted se mantiene rentando. Es dinero que está botando. Eh. Vamos entonces a seguir acá. Vamos a ver más casas de 200 mil. Para que tenga una idea. Mira esta casa de 200 mil. No se ve fea. Mira que clase patio. A ver. Dice producción. Producción también está comprando casas por acá. Y se puede ser mi casa. Oh. Mira. Hay que cambiarle quizás la alfombra. Mira. Tiene los baños bastante. Y se ve. Parecen bastante modernas. Quizás a veces los lugares. Y mucha gente nos dice. Eh. Oh. Porque aquí. Porque me queda muy lejos. Hello. Aquí en Las Vegas. Todo es 30 minutos. 30 minutos. 40 minutos. En Florida. En California. Que las casas son más caras. Pues tiene que estar una o dos horas de un lugar a otro. Acá. No. Entonces. Sea donde sea. Pues bueno. Después llámenos. Si les gusta esta casa. Pues llámame. Pues les voy a estar mostrando esta casa. Eh. Vamos. Vamos a ver esta otra casa también. Que cuesta 200 mil. Pero por lo general. Las casas estas por los 200 mil. Si te ve. Mira. Vimos una bastante moderna. Pero. Estas son casas. Estas son casas. Que están semi remodeladas. Bueno. Si a usted le gusta. Tienen patios grandes. Y son casas. Estas de 1988. Vamos a buscar otra casa. Que cuesta. 200 mil. Esta es la que tiene 11 fotos. En la casa. Mira la cocina. Yo quiero. Lo más que le da valor. A un evaluador. Es la cocina. Esta cocina. Ya se considera. Eh. Outdated. Eh. No está. No está remodelada. Entonces. Eh. Cuando va a vender una casa. Le considero. Les. Si quiere vender su casa. Les. Les. Recomiendo. Que. Eh. Sea la cocina. Que es. Le da bastante peso. El. El. El evaluador. Bueno. Estas son casas. Que van a encontrar por 200 mil. Me imagino. Que si usted. Es de los. De los. De las personas que. Está buscando casas por los 300 mil. Se quiere evitar. Ver este tipo de casas. Que lo que va a estar. Es perdiendo tiempo. Ah. Vamos a buscar. Las casas. Que están por 300 mil. Y van a ver ustedes. Evidentemente. Eh. Que. Las casas por 300 mil. Van a ser. Mucho mejores. Que. Y no sé. No he visto ninguna casa. Esto es improvisado. Primera vez que hago un video. Así como este. So. Vamos a ver. Eh. Cuáles son las casas. Que hay en el mercado. Por 300 mil. Pero esto le da a usted. Una idea. Y esto es una de las cosas. Que yo quiero que usted vea. Con su prestamista. Cuánto es la diferencia. Del pago. Una casa de 200 mil. Una casa de 300 mil. Para que usted vea. Cuánto tiene que pagar. Y ahí elija. Ah. Pero a lo mejor dice. Bueno. ¿Sabes qué? Con 300 mil. El pago es muy alto. Pero. 250 mil. Es una casa. Que yo pueda estar. Y entonces. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver. Vimos ya casa de 200. Vamos a ver casa de 300. Y vamos a ver casa de 250 mil. Para que usted vea. Eh. Próximamente. Que es lo que hay en el mercado. Bueno. Estos son casas de 300 mil. Miren. Una casa de 300 mil. Por supuesto. Mucho más. Remodelada. 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 La verdad. Es que he hablado mucho. Y ya. Necesito agua. Bueno. Esto es una casa de 300 mil. Las he visto más bonitas. Vamos a buscarlo. Miren esta casa. Wow. Este si es un sueño de casa. A mí. O por lo menos a mí me gusta. ¿Qué cree usted? Póngame ahí su comentario. Si a usted le gusta esta casa o no. Todavía. Me gusta más. Que por este. Por este precio. Eh. Las casas tengan. 3 parking garage. Pero bueno. 2 parking garage. Está bien. Vamos. Vamos a ver otras cosas. Vamos a ver. Vamos a ver la cocina. Tiene toda la carpeta. Yo le digo. Cuando yo estoy comprando una casa. A mí me encanta que tenga carpeta. ¿Y por qué les digo esto? Les voy a decir. Bueno. Juan Carlos. ¿Qué te pasa? Bueno. La cosa de una carpeta. Que cuando yo compré mi primera casa. Entre mi esposa y yo. Pudimos quitar la carpeta. Nos ahorramos ese dinero. Porque fue bien fácil quitar la carpeta. Usted puede buscar en YouTube. ¿Cómo remover una carpeta? Hermosa dice la casa. Rosa. Dice Rosa por ahí. No está diciendo que hermosa la casa. Eh. Eh. La carpeta es mucho más fácil. Si usted tiene que cambiar el piso. Vamos a decir el tile. Al azulejo. Como le diga a usted. Eh. Eso tiene que pagar a una persona. Porque rompa. Tiene que comprar un. Eh. Estas cosas. Esos vagones. Que rentan ustedes. Para botar. Para botar todos esos tiles. Porque lo tiene que romper. Y es mucho. Eh. Mucho trabajo. Muchas personas dicen. No. Lo vamos a poner arriba del tile. Eh. Yo tengo a. Contractor. Que me han dicho que eso. Es muy malo. Hacerlo. Porque se le puede romper. Y toda la más. Bueno. Entonces. Comprar con carpeta. No se fije. Cuando está comprando una casa con carpeta. Porque al final. Eh. Si usted le va a poner piso a su gusto. Manténgase un tiempo. Recupere ese dinero. Y bueno. Vea. Vea esto. Vamos a ver rapidito. Eh. La cocina de esta casa. Bueno. Mira. A esta casa hay que hacerle algunas cosas. 300 mil. Hay que. Hay que ponerle. Pero bueno. Ya te digo. Si usted es la persona como yo. Que me gusta buscar la casa. Y busco que. Como me puedo ganar dinero. Eh. Que me ayuden con los costos de cierres. O. Eh. No me fijo en otros detalles. O es una cosa o es la otra. Mira. Pero tiene la. Tiene. 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 Ok. Vamos a ver otra casa de 300 mil. Vamos a ver otras casas. Mira esta otra casa. No se ve mal. No se ve mal esta casa. Mira a ver la cocina de esta casa. Miren esta. Esta casa. Ya tiene piso completo. Está un poquito más remodelada. Entonces tiene que hacer bastante shopping. Porque van a ver muchas casas. Mira el terreno que tiene esta casa. Son casas que por 300 mil. Está preguntando en qué área está. Eh. Bueno. Mira. Acá tenemos estas casas. Eh. Si quiere saber el área. Llámenos. Mándenos. Mándenos un mensaje. Porque le vamos a estar dando una consulta. Miren esta otra casa. Esta es la casa de un solo piso. La veo más. Pero. Todavía. No tiene casa. La cocina no era de granito. Tiene un patio grande. Bueno. Estas son las casas que van a estar en. Rapidito la estoy pasando. Mira esta otra casa. Por 300 mil también. ¿Ve? Y mira. Esta tiene carpeta roja. Como que no me gusta eso. Pero. A la misma vez. Who cares. A mí. Yo le voy a quitar esa carpeta. Y es una de las cosas que le recomiendo. Mira. Pero si hay que hacerle otro upgrade. Esto es lo que tiene que ver. ¿Cuánto le tengo que poner en la cocina? ¿Cuánto? Si ya hay casas por ahí en 300 mil. Que tiene la cocina hecha. Tiene piso. ¿Por qué voy a estar fijándome en esta? Eso es una de las cosas que le recomiendo a las personas que están vendiendo casas. Tiene que compararse. O bueno. También es otra cosa. El lugar donde está. ¿No? Hay que ver el lugar. Hay una casa. No es lo mismo una casa en 300 mil en Somerly. Que una casa en 300 mil en No La Juega. O en Elis. Hay lugares que valen más que otros. Entonces bueno. Vamos a ver. Entonces habría que ver los lugares de estas casas. ¿Verdad? Mira esta. Mira. Tres parking. Eso es lo que le estaba diciendo. Este es un caso que está en 300. A ver. Vamos a ver cuánto está esta casa. Esta es la número 6. ¿No? Sí. La número 6. Esta casa está en 300 mil. Dos mil cuatrocientos treinta y cinco pies cuadrados. No es tan grande el lote. Pero tiene cinco cuartos de mil novecientos noventa y cinco. Y tiene tres parking garage. Wow. Me gusta esta casa. Y tiene noventa y nueve días en el mercado. Pues esta es una de las. Esta es una de las buenas oportunidades para poderle pedir ayuda a esta casa. Quizás a lo mejor no está outday. Ya tiene noventa y nueve días. Ya tiene como tres meses. Esta es una de las casas que sí se le puede quizás pedir unos costos de cierre. Y a ver qué dice. No perdemos nada. Vamos a ver. Vamos a ver esta casa más detalladamente. Mire. Toda tiene carpeta. Es bueno. Es buenísimo porque puede usted remover esa carpeta fácil. La cocina no está tan grande. Pero quizás se le puede añadir. Porque tiene dos mil cuatrocientos aproximadamente pies cuadrados adentro. Y mira. No está mala para nada. Tiene dos pisos. Está muy buena esta casa. Pues así que si le gusta esta casa. Y está este clasificado o quiere clasificar por esa cantidad. Pues llámenos porque le vamos a estar pudiendo ayudar. Entonces vamos a buscar otra más de trescientos mil porque me encantan este tipo de casas. Mira esta otra casita. Voy a poner las casas nada más que de... Miren esta. Miren esta. Wow. Miren cuántas... Miren estas casas son... Voy a poner... Para no aburrirlos tanto voy a ver el principio. La portada a veces... Yo cuando estoy buscando la casa, si no me enamoro... Es como la mujer. A mí. Como la mujer. O usted que es mujer. Como el hombre. Si usted lo mira por primera vez a una persona... Vaya. Porque aunque la persona sea muy buena... Pues hay... I don't know. No quiero entrar en ese punto. Pero es como... Muchas veces que usted mira a la persona y sabe si le va a gustar o no le va a gustar. Ya después viene lo otro. Que por el roce, por el cariño. Yo la veo. Si por afuera me gusta, entonces empiezo a ver lo de adentro. Lo de adentro no me importa porque... Lo puedo cambiar. Ahí mi mujer debe estar diciendo... Bueno, ¿qué me está cambiando él a mí? Es un cambio de... No sé por qué me pongo y me meto en estos tipos de ejemplos. Pero... Bueno. Ya usted se lleva la idea. Es lo que es. Esta casa me gustó. Vamos a ver esta otra casa. La doce. Uh. Qué extraña esta casa. Esta casa está... No he visto nunca casas como esta. Mira. Pero mira qué puerta más bonita. Uh. Esta casa está un poco extraña. Pero bueno. Por fuera a mí esa como que no me... No me late. Eh... Mira esta casa. ¿Tú ves? Esta es una casa que me gustaría vivir en esta casa. Mira. Tiene su jardín. Su estructura. So. Está muy bien esa casa. Pues es una casa... Mira. Ya tiene el piso adentro. Y está por los 300 mil o menos. So. Es una casa que usted va a querer considerar. Quizás. Vamos a ver esta 14. Mira esta otra. También se ve bonito. Ya ven la diferencia de casa. Eh... Tiene la cocina un poco chiquita. Si a lo mejor usted es la mujer que le gusta y disfruta mucho la cocina. Pues a lo mejor está en la casa para usted. Eh... Vamos a ver esta... Bueno. A mí me gusta este tipo de casa. No sé usted qué piensa. Eh... Porque me gustan las casas de un solo piso. Nada más que tiene una sola foto. Y eso es... Eh... Algunos real estate por ahí que... Que yo no sé... Una casa tan bonita y solamente le ponen una foto. Really? Pero bueno. Eh... Bueno. Y así podemos ver muchas otras casas. Miren. Pero ya están. Ya ven la diferencia entre una casa como esta a una casa que valga 200 mil. Mira. Aquí está la casa que valen 200 mil. Miren esta casa con la... ¿Para qué se va a estar dando? Eh... Eh... Eso. Mira. Y aquí tenemos Roberto Carpet Clean que siempre nos sigue a nosotros. Y bueno. Eh... Si usted tiene... Vamos a un pequeño comercial. Si usted tiene su propio negocio y quiere... Eh... Quiere anunciarse acá completamente gratis. Lo estamos haciendo gratis a aquellos latinos que quieren emprender así como nosotros lo hacemos. Pues aproveche esta especial que estamos dando completamente gratis por varios meses. Así que llámenos para que ponga su... Su... A... Comercial. Su número de teléfono. Así que si quiere comprar... Si quiere limpiar su carpeta. Eh... Roberto por... Si viene de nosotros le da el 15% de descuento. ¿Ok? Entonces bueno. Vamos a seguir con casa de 250. Vamos a buscar. Entonces ya ve que son 2.000 casas. A ver. Si usted no va... Definitivamente. Si le gusta el precio. Pero no... No va... Piensa a vivir ahí. Pues vamos a buscar casa entre 250.000. A 300.000. Y bueno. Ahora sí hay 1.400 casas. Para ver. Pues mucho menos. Pues me ahorro un poco de tiempo. Para que el tiempo... Para muchas personas dinero. Entonces. Vamos a ver. Ahí. Vamos a los resultados. Vamos a ver las casas de 250.000. Miren esta casa de 250.000. Ya no se me diferencia tanto. A una casa de 350.000. Y estamos viéndolo por fuera. Entonces. Quizá. Ese es el rango que usted quiere buscar. 350.000 a 200.000. A 300.000. ¿Ve? Mira. Tiene piso. Voy a enseñarle algunas casitas por ahí. Para que usted más o menos vea. ¿Ve? Estas son casas que se pueden encontrar acá en Las Vegas. Por 250.000. Estoy enseñando la estructura por fuera. Para que usted se lleve una idea. De las casas que puede ver. ¿Ve? ¡Uy! Esta casa de 250.000. Bueno. A lo mejor tiene un lote bastante grande. Por eso hay que ver los detalles. Pero. Si quiere ver usted los detalles. Pues llámenos. Para que se le enseñe. Mira. Esta 250.000. Nada. Nada le envidia a una casa de 350.000. Lo más probable que pase es que también. Por supuesto. La zona. A lo mejor no es la mejor. Pues tiene que ver. Tiene que ver. Pero llámenos que nosotros. Miren esta otra. 250.000 también. Miren que bonita. Ahí vamos a entrar. Todas estas casas. Como lo pusimos en criterio. Son de tres cuartos y dos baños. Bueno. Estas son las cosas que tiene que ver. Ahí hay muchas casas. Si usted está buscando casas. Quiere saber. Nosotros tenemos la paciencia. De enseñarle a usted. Casa por casa. Y vamos a entrarle en qué. En que si. Cuántos cuartos. Si cuántos pies cuadrados. Bueno. El lugar. El área. El área es muy importante. Siempre le recomiendo buscarse un área. De que no se arrepienta. Pero. Les voy a decir. Porque esto es una cosa que me pasa con muchos clientes. Y yo sé. Yo entiendo. Que muchas personas a veces nos guiamos por las personas que más cerca estén con nosotros. Y a veces está mi mejor amigo. Mi mejor amigo. Mi mamá. Es la persona que me está dando consejos. La familia. A veces es el mejor amigo. A veces es la familia. A veces es el compañero de trabajo. Que me está dando consejos. De dónde debo de encontrar casas. Yo entiendo. Es su primera vez. No tiene. Les recomiendo que elija. Busque bastante tiempo en elegir su real estate. Porque si usted ve que muchas personas están satisfechas con esa persona. Es como yo cuando voy a ir a. No sé. A comprar cualquier cosa. Ya en este momento todo es online. Usted puede buscar en Google. Pues búsquenos en Google. Si tenemos ahí nuestras personas que han dado nuestras recomendaciones. Pero busque cualquiera que sea real estate. No le digo venga conmigo. No. Esto es lo que hago yo personalmente. Yo busco varias personas. Veo los criterios. Lo que dicen esas personas. Cuando yo estoy buscando en Amazon. Comprando. Así mismo hago con todo. Busco los reviews de las personas. Cuánta gente han comprado eso. Y bueno mira. Aquí tenemos. Nos está poniendo producción. Personas que han ganado. Así como usted. Si usted ya producción nos está agitando. Ya vamos a pasar a la rifa a producción. Y esas son personas que han. Esas son personas que han. A ver ahí está Hansen. Nuestro productor. Que han comprado con nosotros. Bueno. Que han comprado. Que han ganado premios. Discúlpeme. Con nosotros. Y bueno. Así que pongan sus tres números de 975. Si no. Si no ha ganado todavía aún. Porque tenemos. Vamos ahora a pasar a la rifa. Ay. Ya se me. No sé ustedes. Pero ya a mí. Ya a la voz. Vamos a pasar a la rifa. Vamos a pasar a la rifa. Estas son las personas que han. Ganado. Ganado. Mira. Esto se ganó. Una piscina. Una piscina inflable. Para este verano que viene. Una disquera. Bueno. La sandwichera. Oh. Y bueno. Antes de pasar a la rifa. Vamos a pasar. Vamos a pasar un minuto. Un minuto. Producido. Cuéntame ahí. De los clientes que compraron. Ayer casa con nosotros. San Joel y su esposa. Por primera vez. Compraron casa. Acá. En Las Vegas. Así que. Eh. Nuestros clientes que compraron ayer. Y después vamos a pasar a la rifa. Así que. Manténgase ahí. Porque se va a ganar. Un regalo completamente de gratis. Solamente por estar conectado. Y solamente tienen un minuto. Para ver este video. Producido. Hola. Que tal. Mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy su Real Estate Hispano. Aquí en Las Vegas. Y como. Como. Todos mis videos. Hoy voy a estar enseñando. Voy a estar entregando. Eh. Propiedad. A. Una familia muy bonita. Que bueno. Hoy va a tener el privilegio. De. Encontrar. Su casa. Su primera casa. Y esta familia. Es algo inteligente. La mayoría de las personas. Que compran casa. Eh. Están buscando una casa. Que esté toda lista. Eh. Todo perfecto. Estas personas son inversionistas. Son gente de. Dinero. Dice. Muchas personas. Dicen los millonarios. Que mientras la casa. Más huela. Eh. Más dinero. Más olor a dinero tiene. Y estas personas. Como que ya. Saben. Este negocio. Y bueno. Pero lo mejor. Es que ya tienen su niño. Y su piscina. Para su niño. Con un equipo de piscina. Completamente lista. Y bueno. Acá. Acá hoy. Voy a enseñarle. Y presentarle. Acá a mis clientes. Que están comprando casa. Y si usted. Si usted no ha comprado casa. Pues escuche. Porque. Eh. Muchas personas. Que compran casa. La escucha. Empiezan. Escuchando estos videos. Por acá. Y déjame presentarle a mis clientes. Para que vean que. Cómo es el proceso. Y cómo funciona esto. De. De comprar una casa. Y mucha gente. Nos ve por acá. Nos llaman. Y así es que hacen sus sueños de realidad. Y hoy. Hoy tengo el privilegio. Primera vez. Recibiendo. La primera vez. De convertir. Los sueños de realidad. Como midas. Hacer. Eh. No estabas listo. No tenías todo. Pero. Y fue hace unos meses atrás. Como cuánto. Te recuerdas. Ya fue como. Tres meses casi. Tres. Tres. Tres o cuatro meses. Que te mandamos con la prestamista. Con Marta. Ella le fue. Le fue diciendo. Qué necesitaba. Y. Y fue ayudándole con el crédito. Un poquito. Y ya le dio. Todos los pasos. Que se necesitaba. Y bueno. Pum. Hoy estoy dándole el privilegio. Porque. Eso es lo que pasa. Amigos. No. Eh. No todas las personas. De hecho. El 95% de las personas. Que vienen y nos llaman. No están listas. O les falta el crédito. O les falta el dinero. Para reunir. O les falta. Qué cosas tengo que hacer. Muchas veces están listos. Y no lo saben. Ok. So. Y lo que toma es llamar. Llamar por teléfono. Y bueno. Cuéntame. Porque la historia de ustedes. La historia de ustedes. Es cubana. Dominicana. ¿Dónde se conocieron? En Argentina. En Argentina. Te imaginas. Una cubana. Y un dominicano. Y se conocieron en Argentina. Wow. Y el niño si nació acá. Sí. Los clientes que ayer tuvieron la oportunidad de comprar casas con nosotros. Así que felicidades. Denle ustedes un aplauso. Un aplauso. A esos clientes que confiaron en nosotros. Y nos dieron la oportunidad. Gracias a Dios también. Primero Dios. De dar la oportunidad de entregarles la llave de la casa. Entonces. Miren que tengo por acá. La lista está llena. La lista. Bueno. Nos quedan nada más que. ¿Cuáles son los números que nos quedan? ¿Dónde está la lista? 51, 29 y 24. Solamente nos quedan 51, 29 y 24. 51, 29 y 24. Así que. Woo. La lista está llena. Entonces llegó el momento de rifa. Producción. Pónganlo por ahí. Momento de rifa. Donde usted. Si se metió ahí hasta el final. Pues entonces se va a estar ganando un premio completamente gratis. Solamente por estar conectado aquí con nosotros. Así que. Recuérdese que si no está. Vamos a hacer un conteo del 1 al 10. Y entonces pasa a otra persona. Así que manténgase. No se me vaya. Y vamos a estar sacando. Entonces. Estos son los regalos que nos quedan. Producción. Pónganme ahí a la modelo. A la modelo de hoy. Entonces. Vamos. Vamos a darle. Tenemos. ¿Qué tenemos por ahí? Juego de cubiertos. Y un juego de vaso. Nos van quedando dos juegos de cubiertos. De 20 piezas cada una. Y los vasos para el jugo. Que ahora es el tiempo de calor. O sea, es un punto de quinto bolso. Ok. Entonces. Vamos a darle vuelta. Tres números del 1 al 75. Solamente nos queda un solo número. Dos números. 24. 24 y 29. Solamente quedan tres números. 24. 24, 29 y 51. Por favor. Asegúrese de que esos sean los números. Estén poniendo. Rodrigo acaba de poner el 39. Y el 10 ya están ocupados. Aguac puso el 17. El 17 ya está ocupado. Y el número del ganador es. ¿Lo volteo o no volteo? El 17. Por eso es que anotamos acá. Acá. Todas las personas que. Que tienen los números. Pues. Aquí tenemos. Nuestro. Nuestro asistente nos está ayudando. Entonces. ¿Quién es el ganador? Gracie Aguirre. Ahora manténgase conectado. Porque todavía. No ha perdido usted. No sabemos cómo está Gracie. Y si Gracie no está conectada. Pues entonces nosotros. Tenemos que contarle a Gracie hasta 10. Entonces. Entonces. Usted puede ser el próximo ganador. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracie 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 Gracie. Gracie está por ahí. A Gracie. A aquellas personas que se están conectando. A alguien. Mi producción. Que le llame a Gracie. Es la ganadora. Gracie. Se busca a Gracie. Si Gracie no está. Vamos a esperar. Porque a veces tenemos un poquito de retardo. Con el tema de la internet. Y Facebook. Porque estamos en vivo. Entonces. Bueno. No sé. A lo mejor Gracie. No te levanto mucho a San Modelo. Gracie está aquí. Ya contestó. Ya Gracie. Me están diciendo por ahí. Gracie está por ahí. Gracie Aguirre. Pues. Un aplauso entonces para Gracie. Que está ahí. Y ya. Se reportó. Bueno. Y que quiere. Que quiere Gracie. Gracie. Bueno. Enseñale ahí. Que tenemos para Gracie. Felicidades Gracie. Dice. Miradis. A mí me encanta esto. Del latino. El guiando al otro. Ayudándose a la otra persona. Porque esta es la razón de ser de nosotros. Celebre. Celebre a la persona. Celebre. Comparte este video. Gracie. Espero que hayas compartido este video. Porque es uno de los requisitos. Para ganarse este. Este premio. Entonces. ¿Qué fue lo que dijo? Esto es lo que está diciendo Gracie. ¿Qué quiere? Los vasos. Los vasos para la piscina. Pues claro que sí Gracie. Pues aquí tienes tu juego de vasos. Y mira Gracie. Este vaso no es transparente. Pero que es verde. Y como tenemos la green screen. Entonces no se ve. Pero mire. Acá están los vasos. Aplausos. Aplausos. Acá están los vasos. ¿Y qué tienes que hacer Gracie? Pues tienes que poner tu número. Mándanos un mensaje por favor. A nuestra página de Facebook. Realto Las Vegas. Y bueno. Que tienes que pasar por nuestra oficina. Para que recojas. Recuerden que tienen una semana. Para recoger estos regalos. Así que. Una semana. Si no. Se lo pasamos a otra persona. Porque. A veces ya tenemos. Se nos ha pasado. Que la oficina está llena de regalos. Y bueno. No. Eso es lo que queremos. Se recuerden que si quiere. Tiene su propio negocio. Usted es un emprendedor. Y quiere. Poner su. Eslogan. Acá. Completamente gratis. Promoción de. Dos meses gratis. Completamente. Acá. Solamente envíanos su logo. Nosotros se los ponemos acá. Y por supuesto. Recuerden seguirnos todos los martes. A las 10 de la mañana. Los jueves. A. Aquí. Qué problema. Este cojo. Los jueves a las 12. A las 12. Y los sábados. A las 3 de la tarde. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y el de usted. El de usted empieza cuando comparta. El de like. Y nos llame para ver qué necesite usted para comprar una casa. Somos latinos. Que compartimos un mismo sueño aquí en los Estados Unidos. El de lograr echar para adelante. Lograr el sueño americano que es el de comprar una casa. Acá en los Estados Unidos. Pare ya de votar renta. No pague más renta. Le pague de votar dinero a la basura. Y bueno. Si usted tiene un amigo. Si usted tiene un familiar. O usted quiere saber qué necesita para comprar. La consulta completamente adelante. Si nos quiere seguir en YouTube. A Facebook. A Instagram. Pues ahí están nuestros. Donde nos puede seguir. En YouTube como Juan Carlos Carrera. En Facebook. Juan Carlos Carrera Realtor. Y en Instagram. Realtor Juan Carlos Carrera. Nada. Mis amigos. Pues nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Ya sabe. O cuando. Cada vez que nuestros clientes estén comprando casa. Nos vemos. Que tenga usted muy bonita tarde. Chao. Y bueno. Hoy vamos a empezar. Vamos a buscar. Estas personas están comprando su primera casa. Acá en los Estados Unidos. Miren la piscina. Mira que piscina. Déjame enseñarla con su permiso. Le voy a enseñar acá en la piscina. Mira que rico está este patio. Y es lo que le estaba diciendo. Hoy estaba haciendo yo un video. De comparando una casa. Déjame ponerme por acá. O a la derecha es mejor para sostener la cámara. Una casa. Las personas que compran una casa nueva. Las personas que compran una casa de uso. De hecho mi primera casa. Fue así como esta. Una casa. De como de los años. Una casa bastante ya hecha en camino. Y pero tenía esto. Tenía el espacio con piscina. Una casa como esta nueva. En estos momentos en la vega. Está hablando de medio millón. De 300 y algo para arriba. Con piscina. Con los espacios que tiene esta. Y eso es lo que están buscando acá los amigos. Que tengan los espacios. Porque el hombre le sabe. Le sabe cómo hacer la reconstrucción. Y eso es lo que estamos buscando. Hoy estábamos hablando de que. La comparación entre una. En un video que hago yo. Todos los martes. Con Diana. Otra pescadista. Y estamos comparando. Las ventajas y las desventajas. Hoy por hoy. Si tú quieres hacer una piscina como esta. Te cuesta 50 mil. Y sin embargo. Solamente hacer una piscina nueva. 50 mil dólares. Te cuesta hacerla. Y para qué. Si al final. Al final ya está hecha ahí la piscina. Solamente retocarla. Y hacerla. Porque al final. Siempre hay que hacerle cosas. Dice María de los Ángeles. Muy linda la piscina. Le deseo a esa familia. Que disfruten su casa. Con bendiciones. Pues claro que sí. Gracias por las bendiciones. Feliciten. Feliciten a esta familia. Porque. Es muy bonito. Es muy bonito. Esos agradecimientos. Esas congratulations. Las felicitaciones. Siempre. Bueno. Así que. Feliciten a esa familia. Y bueno. Cuénteme. Entonces. Cómo fue. Cómo fue el proceso. Cómo le fue todo. Fue con Elvira. Yo dije Marta. Es que. Sí. Me iba a corregir. Es que tuve. Antes de venir para acá. Estaba una persona. Que mañana voy a tener el privilegio. De entregarle la llave. Me iba a corregir. Que fue con Elvira. Con Elvira Rodríguez. Es que mañana tengo. Otra prestamista que acabo de cerrar. Cómo te fue con Elvira. No. Con Elvira excelente. La verdad. Antes de eso. Yo hubiera ido. A donde un prestamista. La verdad. Me corrió el crédito. Todo eso. La verdad. No me dio esa confianza. Aparte. No me dio mucho para elegir. Como medidor. Ya había. Ya había. Otra persona. El año pasado. Fui. Y. La verdad. Que si. Yo hubiera ido el año pasado. Ya directamente con Elvira. Hubiera sido. Mucho más. El mismo trámite. Claro. El mismo trámite que me hizo ella. Porque empezó a buscarme. A ver lo que podía hacer. Y nadie me dijo. Necesita esto. Esto. Para empezar a tu trabajo. Y sí. Desde que fui con Elvira. Ya me convenció. De que esa es la forma de trabajar. Lo que el otro prestamista no hizo conmigo. Dísele Lázaro Herrera. Pues a che. Una casa. Sí. Usted. Al que quiere comprar casa. Es su primera vez. Si se pregunta. ¿Cuáles son los requisitos. Para comprar una casa. Ha oído hablar. Sobre programas de gobiernos. O ayudas. Para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Surreal. Hispano de Las Vegas. Y estoy aquí. En unos segundos. Para hablarle. De qué necesita usted. Para comprar. Su propia casa. Tiene usted. Que su social security. Allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas. Por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes. Con sus 1099. O W2. Tiene sus dos.